Fue Fue en tu mirar que me encontré En tu reír, creí renacer La brisa del mar, los días de sol Tú junto a mí, agradezco al Señor Fue en abril, que sembramos mil forestas Con el querer, construimos cosas bellas El mes de abril, me vio renacer Fue en abril, fue en abril Y contamos mil estrellas Y en tu piel, dibujamos primaveras El mes de abril, me vio renacer Fue en abril Música Maseos al mar, luz y calor Serenidad, se llama amor Quiero vivir, como en abril Para soñar, hace falta tu amor Fue en abril, que sembramos mil forestas Con el querer, construimos cosas bellas El mes de abril, me vio renacer Fue en abril, fue en abril Fue en abril, fue en abril Fue en abril, que sembramos mil estrellas Y en tu piel, dibujamos primaveras El mes de abril, me vio renacer Fue en abril, fue en abril Fue en abril, que te amé 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 Gracias.